Saludos, saludos y estamos por acá una vez más con la gente del Equaboli en una partida pactada acá entre el Gato vs. Bollero de Santo Domingo Gracias a todos los seguidores de la página Equaboli Suburbio a los suscriptores de mi canal de Youtube, los que me siguen y me encuentran personal de Instagram Muchas gracias a todos Por acá ya hay 1 para el equipo de Bollero, 0 para el Gato A la batilla está la mirra, por allá topa Cheche Servicio del abogadito, topadita, defiende Bollero, topa Jimmy Gira bomba, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0 A la batilla está la mirra, allá topa el abogado Servicio del Cheche Cambio, cambio, cambio para el Gato, cambio para el Gato Abogado está en la batilla, por acá topa Jimmy Servicio de la mirra para el Bollero Centro largo, cambio, cambio para el Bollero, cambio, cambio Te recordamos que Cangrejal de Leito está ubicado en la avenida Barcelona Estamos en Miraflores y ya pertoramos un gran local en Durán Cangrejal de Leito, el Cangrejal de las patas gordas Oficiante oficial de Coaboli Suburbio A la batilla por acá está la mirra Topa el esférico del abogado Servicio del Cheche Cambio, 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 cambio para el Gato Acá topa Jimmy Servicio de la mirra para el Bollero Allá defiende Cheche Abogado le hace el esférico para el Gato Vira el palo Topa la pelota Jimmy Topa también la mirra Centro corto del Bollero Cambio, cambio, cambio La mirra está en la batilla Bate por la raya Allá topa el abogado Servicio del Cheche para el Gato Tira bomba Defiende la mirra Jimmy le da servicio para el Bollero Que tira bomba Topa el Gato Se tira Cheche No alcanza Ahí 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Allá batilla está la mirra Allá topa el abogado Servicio de Cheche para el Gato Defiende Bollero Jimmy le acomoda el servicio para Bollero Defiende el abogado Servicio de Cheche Centro corto se tira Jimmy Topa la mirra Buega dice Garrapata que fue el principal Se mete al centro El abogado le alza a Cheche Centro largo Defiende Bollero con derecha Topa la pelota Jimmy Pasa Bollero finalmente Centro largo Por allá defiende Cheche Servicio del abogado Templada Acá defiende Jimmy De atrás da servicio una mirra Para Bollero que deja topadita Hay punto Hay punto Hay punto 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 Para Bollero La cazuela del chino Está ubicada en la calle Por Teti Noguchi Somos la sensación En Marisco La mejor cazuela que tiene El cuarto principal Es la cazuela del chino De mi amigo Gerente del propietario Alfonso León Quín El chino de la cazuela La mirra está en la batida Allá topa Cheche El abogado le da servicio De atrás Pasa el gato Defiende la mirra Alza Jimmy para Bollero Topadita Defiende con dos manos El gato Servicio del abogado Acá defiende Defiende Bollero Pasa la pelota Jimmy Opa con derecha El abogado De atrás da servicio Cheche para el gato Tira bomba Pero defiende la mirra Viene con velocidad Allá Bollero Que tiene la pelota Descabezada Hay punto 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 Cinco a cero Cinco a cero Día la perfumería La perfumería Los amantes Del ecuaboli Estamos ubicados En la calle Brasil 2120 Entre los ríos Y esmeraldes Día la perfumería Oficial De ecuaboli Suburbio Las cosas por acá Están cinco Para el bollero Que ha venido De Santo Domingo Cero para el gato La mirra está en la batida Se quedó en la red Se quedó en la red Cambio 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 Vuelta Vuelta Abogado Está en la batida Por acá Topa la pelota Jimmy Servicio de la mirra Para el bollero Allá está Cheche Servicio del abogado Para el gato Centro corto Se mete al centro Jimmy Topa la raqueta La mirra Deja topadito El bollero Ahí cambio Cambio Para el bollero Cambio Juega Dicho el juez Allá topa el abogado Servicio de Cheche Topa la pelota El bollero Pasa Jimmy Defiende el gato Servicio del abogado Para el gato Centro corto Se mete al centro Con raqueta Jimmy La mirra le da servicio Para el bollero Que tira bomba Pero allá está Cheche Servicio del abogado Para el gato Vira el palo Defiende con izquierda El bollero Alcha el esférico Jimmy Tira bomba Ya está Cheche Con raqueta Abogado le da servicio Para el gato Que tira Templada Hay cambio 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 Para el gato Cambio Para el gato Abogado Está en la batida Por acá Para Jimmy Servicio de la mirra Para el bollero Se queda Se queda Se queda Se abre el marcador Para el equipo Del gato 1 a 5 Está la partida Pimer 15 Servicio de Jimmy Para el bollero Lo descabeza Ahí el abogado Cambio Cambio Mirra Ten la batida Por allá Por allá Para el abogado Servicio de Cheche Para el gato Centro corto Se mete al centro En la mirra Con derecha Le alza Jimmy Girabomba El bollero Hay punto 6 a 1 6 a 1 6 a 1 Ahí atopa El abogado Cheche Le da servicio Girabomba Defiende a la mirra Servicio de Jimmy Para el bollero Centro corto Punto 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 7 a 1 Se pone El primer 15 7 a 1 7 a 1 En la batida Está la mirra Ahí atopa Cheche Servicio de abogado Para el gato Que tira bomba Defiende con derecha La mirra Jimmy Le da servicio Para el bollero Que vira el palo Defiende con izquierda Del gato Le alza El abogado Tira bomba Por acá Topa Jimmy Topa la mirra Pasa el bollero Deja topadita Topa el abogado Con derecha Topa el gato Pasa Cheche La pelota Acá defiende la mirra Servicio de Jimmy Para el bollero Pasa la pelota Finalmente Jimmy Hay punto Punto 8 a 1 8 a 1 8 a 1 Se pone por acá La partida 8 a 1 La mirra está en la batida Topa la pelota Cheche Servicio del abogado Para el gato Acá defiende la mirra Jimmy le da servicio Para el bollero Mira el palo Defiende allá bollero Le alza a Cheche Servicio de Jimmy Para el bollero Nuevamente Bien templada Se pone borrado El equipo De Santo Domingo Está por acá El derecho Es el bollero Te recordamos Que línea premium Es la mejor marca En BVD Que tiene el puerto principal Estamos ubicados En la bahía de Guayaquil Y también en locales Aledaños al mercado central Línea premium Lo mejor En BVD Por acá Las cosas están 9 para el bollero Elijo el gato a mirra 1 para el gato de Guayaquil La mirra está en la batida Por allá topa el abogado Servicio de Cheche Centro largo Defiende la mirra Alza la pelota Jimmy Para el bollero Por acá topa el abogado Orre Cheche Vale servicio Allá para el gato Que tira bomba Acá topa la mirra Servicio de Jimmy Para el bollero Que mira al palo Topa el abogado Con derecha Le da servicio Desde atrás Cheche Topadita Topa la pelota Jimmy Servicio de la mirra Para el bollero Finalmente Allá topa la pelota El gato con dos manos Servicio del abogado Topadita Pasa la pelota Jimmy con raqueta Topa el gato Con derecha Topa la pelota La mirra Servicio del gato Centro corto Se tira el abogado Con izquierda Topa el gato Pasa la pelota Con dos manos Cheche Acá topa la mirra Topa bollero Pasa la pelota Allá Jimmy Con dos manos Defiende al abogado Mirada al palo Pasa la pelota Jimmy finalmente Gana el primer 15 El equipo del bollero De Santo Domingo Lo gana 10 a 1 10 a 1 Lo gana acá Y no te olvides Que la fritada Light del mellizo Está ubicado En la avenida Barcelona A la altura Justamente Cagarejal de Leito La fritada Light del mellizo De mi amigo Luis Baizilla Gerente propietario De la mejor fritada Que tiene Guayaquil La fritada Light del mellizo Inicia el segundo 15 Inicia el segundo 15 Acá la partida Entre bollero Santo Domingo Versus el gato De Guayaquil Allá topa Jimmy Servicio de la mirra Para el bollero Centro corto Todo para el gato Alcha el abogado Defiende al bollero Con dos manos Pasa la pelota Jimmy Defiende al abogado Checha le da servicio Desde atrás Defiende al bollero Con raqueta Servicio de Jimmy La votó La votó el bollero La votó 1 a 0 Segundo 15 1 a 0 Abogado está en la partida Por allá topa Jimmy Servicio de mirra Tira bomba Defiende al abogado Alcha la pelota Cheche Se tira Jimmy 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Allá topa Jimmy Servicio de la mirra Para el bollero Centro corto Se mete al centro el gato Abogado le da servicio Servicio para el gato Que tira bomba Ya defiende la mirra Alza la pelota Jimmy Centro largo Pero por acá defiende con derecha El gato Abogado le da servicio Centro corto Jimmy se mete al centro Con raqueta De atrás le da servicio La mirra Para el bollero Que deja topadita Topa con derecha El abogado Topa con raqueta Cheche Pasa finalmente De raqueta El abogado Por allá Defiende mirra Alza Cheche Mirada al palo Abogado topa con raqueta Servicio de Cheche Para el gato Que deja topadita 3 a 0 Se pone la partida 3 a 0 Segundo 15 Segundo 15 3 a 0 Abogado está en la batida Servicio de la mirra Para el bollero Centro corto Cambio 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 Para el bollero Cambio Mirra está en la batida Por acá topa el abogado Servicio de Cheche Para el gato Descabezada Cambio Cambio Ahí a topa Jimmy Servicio de la mirra Abogado con dos manos Le da de atrás Servicio de Cheche Para el gato Centro corto Se mete al centro El bollero Jimmy alza la pelota Se queda Se queda 4 a 1 4 a 1 4 a 1 Abogado está en la batida Por acá topa Jimmy Servicio de la mirra Para el bollero Templada Defiende el abogado Alza Cheche Bomba La botola La botola El gato Cambio Cambio Corrección en el marcador 0 a 4 0 a 4 Acá topa el abogado Servicio de Cheche Para el gato Allá defiende la mirra Jimmy Jimmy le da servicio Para el bollero Centro corto 1 a 4 Ahora si se ve el marcador El segundo 15 Para el bollero 1 para el bollero 4 para el gato La mirra está en la batida Por acá topa el abogado Servicio de Cheche Para el gato Allá defiende la mirra Jimmy le da servicio Para el bollero Cheche defiende Servicio del abogado Para el gato Topadita Se tira Jimmy No alcanza Cambio 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 El abogado Está en la batida Por allá topa Jimmy Servicio de la mirra Para el bollero Descabezada Cambio 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 Para la pelota El abogado Servicio de Cheche Centro corto El gato Cambio Cambio Servicio de la mirra Centro largo Cambio 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 Para el bollero Cambio Bollero Bollero Está en la batida Opa La pelota Cheche Servicio del abogado La deja ahí El centro cortito Cambio Para el gato Alza Jimmy Acá defiende El abogado Servicio de Cheche Defiende con derecha Bollero Jimmy le acomoda El servicio De atrás Para Bollero Que deja topadita Por el lado Del colocador Hay cambio Cambio Bollero Está en la batida Por el gato Para Cheche Servicio del abogado Para el gato Centro largo Allá defiende Jimmy La mirra Le da servicio Desde atrás Para el bollero Defiende por acá Cheche Abogado le da servicio Para el gato Allá defiende la mirra Con derecha Servicio de Jimmy Para el bollero Deja topadita Opa El gato Servicio del abogado Y la bomba Allá defiende Con dos manos El bollero Viene con velocidad Topadita Defiende el abogado Servicio de Cheche Allá defiende la mirra Servicio de Jimmy Para el bollero Centro corto Se mete al centro El gato Abogado le da servicio Cambio 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 Para el gato Allá topa la pelota Jimmy Servicio de la mirra Para el bollero Acá defiende el abogado Cheche le da servicio Para el gato Mira el palo Defiende con izquierda A bollero Mirra le da servicio La deja topadita Defiende el abogado Cheche le da servicio Para el gato Que tira bomba Allá defiende la mirra Jimmy le da servicio Servicio para el bollero Que vira el palo Pone la pelota Pone la pelota Cambio 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 Pega dicho Garrapata Por acá topa Cheche Servicio de la mirra Para el gato Deja miradita el palo Alcha la pelota La mirra Para el bollero Si Templada Templada 2 a 4 2 a 4 2 a 4 2 a 4 2 a 4 Topa la pelota Cheche Servicio del abogado Ahí defiende la mirra Jimmy le da servicio De atrás para el bollero Que tira Templada Por acá defiende Cheche Servicio del abogado Templada Por allá está Jimmy Alza la mirra Acá defiende el gato La descabezada Le alza el abogado Tira bomba Defiende por allá La mirra Alza Jimmy Bomba Por acá defiende Cheche Alza la pelota El abogado La votó La votó La votó 3 a 4 3 a 4 Jimmy tiene la batida Por acá topa Cheche Servicio del abogado Para el gato Tira bomba Cambio 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 Para el gato Cambio Abogado Tiene la batida Por allá topa Jimmy Servicio de la mirra Para el bollero Templada Templada Cambio 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 Buey ha dicho Garrapata La batida está la mirra Acá topa el abogado Servicio de Cheche Allá topa Jimmy La mirra Le alza servicio Para el bollero Que tira bomba La votó Cambio 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 Allá topa la mirra Servicio de Jimmy Para el bollero Que tira centro Largo Cambio 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 3 a 4 Está el segundo 15 3 a 4 Por acá topa la pelota El abogado Servicio de Cheche Allá para el gato Templada Cambio 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 Para el gato Topa la pelota Jimmy Servicio de la mirra Para el bollero Acá defiende Cheche Abogado Le alza servicio Para el gato Topadita Se queda Se queda el gato Cambio Cambio La mirra Está en la batida Topa la pelota Por acá el abogado Servicio de Cheche Para el gato Allá topa Jimmy Mirra Le alza servicio Para el bollero Si Cuatro iguales Cuatro iguales Media plata Para el gato Media plata Media plata Media plata Gracias a todos Los seguidores Vengan a Cobel y Suburbio Hazle suscríbete A mi canal de Youtube Y a los que me siguen En mi cuenta personal De Instagram Muchas gracias a todos Soy tu amigo Josué Díaz Dios te bendiga Y te guardo Un abrazo para todos Gracias